Pero he venido despacio. Cuando lleguemos a la casa ya tenemos casi la boda. No, es que es la casa ahí, se pasa de la boda. Acabamos de cruzar la 103 en la 49. Esa es la foto de los muchachos de Cuba. Sí. Sí. Así. Sí. Sí. Unirace. ¡Gracias!